Escoato Neflo, el devorador de cobras llega desde las sombras con esta magnífica maniobra tan grande como un anaconda rapeando envases que degollan o se arrollan quédense con las obras en la lona tirados como las torres gemelas mi estilo es más eficaz que tu puto lema rema en esta ola de palabras que envenenante ofrezco buena mierda para que aprendas que soy el asesino de temas los parto en dos con la espada del jinete sin cabeza inyecta esta dosis de heroína en tus venas cuelgo cráneos con una cadena rompo todas sus vértebras, su métrica y aculo en su fama en el hospital psiquiátrico se encuentra mi trauma mi estudio donde expulso toda mi rabia y condeno a MC sumergiéndolos en el magma no hablarán más perforaré con un taladro su tráquea escuchen bien estas palabras el rap lo hago brutal en las tinebras perforo vulvas sin piedad con frialdad poseído al tomar el micro en la ciudad animal destruyo tu altar las trampas no servirán este track cae como rocas y aplasta tus armas fluyo en abundancia no superarán mis tácticas a esto ponle empeño y práctica lo hago de costa a costa desde las sombras aquí encuentro la gloria de fucking paranoia es hora de beber sangre con vodka al perder la memoria los estigmas que causan tu cuerpo brotan flota mi pensamiento con esta ceremonia es la vida de un suicida psicópata sociópata no hay oportunidad para que entres a esta zona no hay oportunidad desde las sombras escribo este track rap sin piedad mi lado oscuro viene ya llama los espectros del bombo clap aumenta la crueldad ten cuidado con estas estrofas que perforan tórax sus cráneos decoran mi zona con esto me relajo como practicando yoga llora maldita perra que este excremento te supera te condena vaga solo como un alma en pena yo vago en estos pensamientos enfermos ilumino el micro con los truenos rayos y destellos no tengo sello escribo el micro quieres un consejo retírate pendejo apártate de este perverso loco por comer tus sesos sus huesos serán la comida de los abuesos mi estilo estalla como una bomba del tiempo acabo con mcs los dejo por el suelo chupando el asfalto sin consuelo compite o resiste en el duelo brutal como necro mi camino es recto y correcto viaja con un ácido mi cerebro me importa una mierda romper el reglamento represento a la ultima escuela de dementes sanguinarios es cuato neblo a.k.y.y. el carnotauro arde la tinta con el fuego del fénix plasmo en el beat el génesis el principio del éxtasis sobredosis de rap de cocaine vuelve el hardcore asesino para matar a los rappers de burdel mi mayor placer es perforar su corazón una y otra vez ves estas heridas es la lucha que enfrenté que gané es la lucha que enfrenté que gané después de ser pronto los 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 Gracias por ver el video.